9 de septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto en los últimos años se ha hablado mucho sobre los llamados packs en redes sociales con imágenes de los niños de adolescentes que a cambio de 20 pesos los envían en privado, pero ahora la oferta cambió, además del envío de los archivos eróticos, las jovencitas te dejan tocar por 50 pesos. Esto fue revelado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos que ha detectado que esta nueva forma de comercio se está popularizando entre estudiantes de secundaria y preparatoria, que además intercambian y venden sus fotos sexuales. Es en secundarias de la entidad donde según el Consejo, el fenómeno está creciendo cada vez más. Apóstrofe punto 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 jovencitas a sus compañeros les cobran 20 pesos por mostrar sus senos en vivo y 50 pesos por tocar los 3 segundos declaró el director de prevención del delito del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, quien también aseguró que se han alertado a las directivas de los planteles para que este problema se atienda por el área psicológica. Agregó que las adolescentes no hacen esto por necesidad, sino para generar dinero extra para satisfacer sus deseos de comprar cosas o mejorar el celular que los padres no pueden comprarles porque la economía familiar no permite. Apóstrofe punto 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 no es por necesidad, tal parece que ya es una cuestión normal para ellas, comprar cosas, o un mejor celular que papá y mamá no les pueden dar o alguna otra cosa. Entonces ese poder adquisitivo que les da un fenómeno de esa naturaleza, las jovencitas lo ven con mucha libertad y con mucha facilidad, añadió Chávez García. Esta forma de ganar dinero ha aumentado en las escuelas, aseguraron adolescentes entrevistados. Algunos aseguran que es una práctica común que niñas pasen su galería de fotos por WhatsApp pagan VIP de 5 a 10 pesos dependiendo de la niña que sea apóstrofe punto 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 y llegué a escuchar y por lo que me decían era de todo, tanto en ropa interior, como desnudas punto 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 apóstrofe, declaró una alumna de bachillerato. El dinero del intercambio de packs dejóse ser suficiente, las niñas buscan más dinero apóstrofe punto 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 y por ese motivo, razonó que lo necesite pues se deja tocar y ya, dijo aseguró otro estudiante. Hay casos detectados por las autoridades que existen archivos históricos en internet que contienen miles de fotografías con datos como nombre, dirección y hasta teléfono con una forma de calificar para los usuarios. ¿Qué opinas de esta práctica? ¿Has hablado con tus hijas de este asunto? Con información de Publimetro México, la silla rota y vanguardia foto internet, visita 3.632 time 3.633 visits today. Para más de 10 años, la silla rota y vanguardia foto internet, visita 4.633 time 4.633 A.XL. 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 A.XL.